Saludos, en el video del día de hoy les mostraremos otras piezas, otros dijes que hemos realizado en días anteriores con la intención, como en los tutoriales anteriores, en los videos tutoriales similares a este con la intención de que ustedes tengan noción o más ideas de cómo sacar más diseños en base a los tutoriales que les mostramos en el canal. Vamos a empezar, en este caso estos son un poco, la mayoría son un poco más elaborados y algunos no les hemos mostrado los tutoriales en el canal, pero esperamos pronto mostrarles cómo hacerlos o esperamos que con este tipo de videos se den idea de cómo realizarlos. Empezaremos mostrándoles este con piedra ranurada, que en cierta forma es sencillo, nada más debe uno de tener cuidado que estos detalles, estos piquitos, queden bien centrados, como este que quede a la mitad y estos que queden horizontales a la misma altura, para que así se vea estético nuestro trabajo, y si vemos el weary grab o la envoltura es sencilla, simplemente envolvemos estos dos metales aquí, y este trabajo es el que les mostramos en el canal, tanto en pasacadenas, como para engarzar piedras en forma de cabujón. Es este mismo trabajo, nada más, aquí el detalle es que al hacer estos piquitos, pues se ve diferente, y para nuestro gusto, luce bien. Y hacemos hincapié, o resaltamos la importancia de tener un buen taz y un buen martillo, ya que vean, este está todo martillado, y con la herramienta indicada, pues podemos obtener estos resultados. En la lista de reproducción de herramientas está ese tutorial, pero les recomendamos ver toda esa lista de reproducción, ya que las pinzas que modificamos allí, por lo general, pues todas, nos sirven en algunos aspectos para hacer nuestros trabajos. Si ven nuestros tutoriales, allí vamos usando diferentes pinzas que hemos modificado, y que nos facilitan el trabajo. Este es un ametrino, y un ópalo en cantera, un ópalo de fuego, el engarce, que nos gusta mucho hacer, ya que nos da, nos ofrece muchas posibilidades, aunque en este caso solamente engarzamos de forma sencilla. Y si ven los piquitos que vimos en el dije anterior, aquí están, nada más que los rellenamos, y lucen, si vemos, lucen diferentes, sin rellenar, y rellenos. Este pasacadenas está un poco elaborado, no tiene piedra pequeña engarzada, pero también podemos ver que sin ponerle esas piedras pequeñas, también podemos hacer buenos pasacadenas. El pasacadena lo vamos a hacer bien, digamos, según el largo que dejemos de nuestros alambres. Vean este, es el mismo engarce aquí, de esta piedra, la dimar, es casi el mismo engarce que les mostramos en ese tutorial, donde mostramos cómo engarzar esto, nada más que le agregamos piquitos, y le agregamos un trenzado, que también tenemos en el canal, aquí, este es de cuatro metales nada más, y este si lleva una piedra labradorita blanca, en el pasacadena. Así queda nuestro pasacadena, acorde a nuestro dije de buen tamaño, con buen diseño, para que luzca bien. Nos lleva algo de tiempo realizar este tipo de trabajos, pero, al final, es satisfactorio. Ya ver el resultado, ver el trabajo, y ver que le gustan a las personas, eso es también demostración, pues, de que está bien nuestro trabajo. Este es uno sencillo. Después, ya esperamos hacer, pues tenemos muchos tutoriales pendientes, de este también podemos hacer un tutorial, ya que, con este tipo de trabajo, podemos hacer así, pegadito todo, o, de esta forma, vean, en lugar de dejarlo pegado, liso a este metal, este, podemos sobresalir, y hacer trabajos, hacer diseños abajo. Este, vean, es sencillo, y también, nada más, debemos de ver que quede bien centrado nuestro, nuestro, en este caso, esta piedra que le pusimos, este ópalo de fuego en cantera, que quede bien centrado, para que luzca bien nuestro trabajo. Y aquí, en lugar de estas bolitas, pues, unos espirales, o un piquito como este, hacia arriba, hacia abajo. También, este no lo quisimos hacer muy grande, pero, si ustedes quisieran, este metal lo dejarían más largo, y podría subir hasta acá, y sería un dije más grande todavía. Todo es cuestión del, del metal que quieran gastar. Y del trabajo, o del tiempo que quieran, eh, invertir en cada pieza. Otro dije, que también, es con piquitos. Vean, aquí, lo que hicimos en los piquitos, no rellenamos los piquitos, pero sí, envolvimos el metal. En todos los piquitos, envolvimos el metal, lo que hace que se vea, relleno nuestro trabajo. Con huequito, pero relleno el, aquí, envuelto el metal. Este se ve de otro tono, porque ese, lleva chapa, chapa de oro, y por eso, se ve tono doradito. Pero se puede hacer igual, en el mismo tono, en acero, en la tona, en el que ustedes quieran, se puede realizar sin problema. Aquí, estas gotitas, vean. Estas también se las mostramos en el canal, en un tutorial de cómo hacer, eh, grecas aztecas, al final, allí les mostramos cómo hacer este tipo de, de gotitas. Este es muy sencillo, este que vamos a ver. Es un cabujón de lápiz lazuli, un poco amorfo, y por eso, precisamente, hicimos el pasacadena, en un lado, que quede, digamos, un poco como chueco, pero para que vaya acorde al pasacadena. Y este es, eh, con grapas, digamos, nada más que en lugar de grapas, envolvimos el metal, y, en lugar de uñas pequeñas, hicimos curvas grandes. Y, espirales, vean. Este no lleva tanto trabajo, un pasacadena es muy sencillo, no lleva tanto envuelto, y nuestra piedra queda excelente. Les comentamos, o les decimos, todo es cuestión de que veamos, o de que meditemos un poco, cómo queremos hacer nuestros dijes. Por eso es, eh, lo que les comentamos al inicio, estos, estos tutoriales, o estos videos, perdón, a nosotros, nos parecen muy interesantes, no sé, no sabemos a ustedes, si nos dejaran su opinión, lo sabríamos, pero si no, pues, también está bien. Nosotros nos hacen muy interesantes, porque, creemos que les damos ideas, nociones, ya que subir un tutorial de cada dije, de cada pieza, de cada diseño, pues, no nos alcanzaría el tiempo. Vean, este es diferente, el engarce, para piedra cabujón también, sencillo. De este, después, vamos a hacer un tutorial también. No lleva tanto envuelto, y nuestra piedra queda, perfecta, queda bien engarzada. Y una piedrita perforada. Este, también nos gustó mucho, ya que hacemos todo el trabajo aquí arriba. Y, aquí, muy sencillo, este venía así, la punta venía con una ranura. Entonces, ahí, aprovechamos eso para hacer un trabajo sencillo aquí, y acá hacer un trabajo grande, o un poco más elaborado, para que luzca acá arriba, y aquí sobresalga esta punta. Este es otro trabajo. De este, por ejemplo, este engarce, lo tenemos en ese tutorial de... de cómo engarzar un colmillo fósil. Este es el trabajo, y aquí, tenemos el engarce que usamos en muchas ocasiones. Y después, nuestro pasacadena, con un cuarzo rutilado, tiene un rutilo aquí pequeñito. Y, de este pasacadena, por ejemplo, también tenemos el tutorial en el canal. Un black star, es un cabujón, cabujón. Y este también es cabujón. Así quedaría este diseño, vean. Este es un dije un poquito grande. Les comentamos, los dije grandes, pues se llevan tiempo, pero... Y también un poco de metal, o de material, pero, pues el resultado es muy bueno. El inicio, es el tutorial que tenemos en el canal. Este, engarce, también lo tenemos en el canal. Y, pues este engarce, es una piedra ranurada. Que es, pues, muy sencillo realizarlo. Y nada más estos, son agregados en cabujón. Son, son picos, como los dije anteriores, solo que son picos grandes, rellenos, para sostener nuestras piedritas y que también se vea diseño. Piedra azul, gris, labradorita, y labradorita también. A esta no se le ve mucho el... El tono, vean, allí está el morado. Y así queda nuestro dije. Este también es como el que vimos ahorita de la punta, de la punta morada. Este es ámbar. Y vean esta forma de engarzar. Según la perforación que tenga su ámbar, dos metales acá, dos metales al frente, y con ellos hacemos todo este trabajo. La punta queda bien engarzada. Una piedra ranurada. Una agata de encaje. Dos piedras perforadas. Y otra piedrita perforada. Aquí si ven, estas dos puntas salen, giran, y son las que suben aquí, y hacen este y este. Y las dos puntas del frente salen, engarzan nuestra piedra, suben, y hacen el pasacadena. Y bajan aquí. Este es muy sencillo, pero también es como alguno que les mostramos anteriormente. Nada más lleva dos, digamos, dos uñas, por decirlo de cierta forma. Y en la punta, lo sostenemos con el pasacadena. Y queda muy bien este tipo de trabajo. Y vean también, que quede bien pegadito a nuestra piedra. Ese es el detalle que debemos de cuidar. Y atrás, está liso, sin uñas, pero nuestra piedra se sostiene muy bien. poco metal, y para que luzca la piedra. Un jaspe. Este es otro sencillo. Es piedra ranurada. Este es muy sencillo, nada más que, en lugar de hacer el pasacadenas al final, en este tipo de engarces, hacemos el pasacadenas al inicio. Después les vamos a hacer un tutorial de este trabajo. O me parece que ya tenemos uno. Vamos a tratar de buscarlo. Y ver si es que es de esta forma. Me parece que sí. Ya tenemos un tutorial de este tipo. Ya nada más es cuestión de la cantidad de metales, y el largo de los metales. Por ejemplo, este es corto. O son metales cortos. Y por ende, pues solamente alcanzamos a colocar, hacer este detallito, y aquí. Pero si hubiéramos hecho metales más largos, por ejemplo, este podría haber subido por el centro, y hacer aquí algún detalle, y algún espiral. Este de igual forma hubiera podido haber subido. Según el largo del metal, son las posibilidades. Eso sí, tenemos todo el metal, o todo el dije, envuelto. Y es un solo alambre, más el que envuelve. Este, también es muy sencillo. Con un solo metal, más el que, el que está envolviendo aquí. Este es para cualquier piedra ovalada, cuadrada, redonda. En este caso, pusimos esta oval. Aquí es donde está el detalle, miren. Aquí inicia, subimos, sostenemos aquí, para que tenga resistencia a este trabajo aquí, y para que tenga resistencia aquí el pasacadena, y el pasacadena lo sujetamos, aquí con estos metales. Podríamos haber agregado más metal aquí, pero ya no era necesario, ya quedó bien sujeta a nuestra piedra, y con los espirales, sujetamos el pasacadena, de aquí, de la parte de atrás, lo sujetamos hacia el frente. Podrían hacer, estas más pequeñas, o más grandes, como ustedes gusten, y obtener otros diseños. Este, en lugar de espiral, podría haber subido, y tener otro diseño. Ya estamos por terminar. Este nos gustó mucho, para nosotros según es una medusa, por la forma de la piedra, los colores que tiene, déjenos en los comentarios, que les parece a ustedes, si parece o no parece. Este si se llevó mucho tiempo, nada más, no se lleva tanto metal, nada más si se lleva mucho tiempo realizarla. Vean aquí, en lugar de subir el metal, el decorado, en lugar de que suba, y acá, hagamos el amarre y todo, es al revés, el amarre baja, y aquí hacemos el amarre. Esto, es uno, se agregó, este es otro, se agregó. Si hubiéramos querido, podríamos haber agregado más, hacerlo más largo, con más trabajo. Pero así, parece que quedó, muy bien. y por último, este es, pues para esferas, específicamente, o piedras en forma esférica. después a ver, veremos hacerles un tutorial, es un poco tardado, este tipo de trabajo, pero veremos al hacerles, un tutorial. El tipo de pasacadena, pues ya va a depender, según lo que queramos hacer, nosotros lo hicimos de esta forma, y este es sencillo, nada más queremos hacerlo bien, para que nos quede bien centrado, el mismo espacio, aquí todavía podríamos haber pasado, algún metal, algunas piedritas aquí, pero este lo quisimos hacer sencillo, y si ven aquí, el pasacadena, puede entrar por aquí, por aquí, por cualquier lado, es decir, cualquier lado, puede ser nuestro pasacadena, y al final, aquí arriba, vean, tiene un ópalo de fuego, en cantera. En este caso, es un tono azulado, o verdoso, le pusimos un ópalo, con tono verde, para que, combinara, en el color, eso también cuenta mucho, en los diseños, si vean, el engarce, es una piedra ranurada, pero tratamos de, hacerlo, que quedara bien, digamos, estético, si gustan practicar, con alguna esfera que tengan, pueden realizarlo, este sería el último dije, veremos más adelante, que realizamos, y, se los mostraremos, nosotros se los mostramos, así como en la sección de comunidad, les mostramos fotos, para que ustedes se den ideas, de diseños, de cómo pueden mover, o colocar, los alambres, las piedras, para eso hacemos, este tipo de, de videos, les agradecemos, sigan viéndolos, les agradecemos, se sigan suscribiendo, a nuestro canal, quien no se ha suscrito, pues le invitamos a suscribirse, en esta partecita, y también, si han hecho alguna práctica, les invitamos, o nos ayudaría mucho, si comparten, esa foto, en alguna red social, y mencionan nuestro canal, para que así, más personas interesadas, en este trabajo, pues lleguen a nuestro canal, y aprovechen el contenido, sin más, nos, nos vemos, en otro video, o en otro tutorial, en otro video, y, nos vemos, nos vemos,